Hola, en esta ocasión en nuestro banco de pruebas os vamos a explicar una forma eficaz y real de protegerse de la radiación de telefonía móvil. Os vamos a enseñar unos auriculares de baja radiación que comercializamos a través de nuestra tienda web en la página www.geosanix.com que son unos auriculares que la parte que está cercana a la cara en el cerebro y en la mandíbula es un tubo de aire y la parte eléctrica se queda pues separada de lo que es la cabeza y el cerebro. Para que se pueda demostrar la eficacia de una medida de protección como esta lo que vamos a hacer es vamos a hacer una llamada por teléfono y vamos a medir la potencia que tenemos irradiada justo al lado de la oreja y luego vamos a hacer la misma llamada utilizando el auricular de baja radiación. Hola, buenas, estamos probando el teléfono y ahora volveremos a probarlo con los auriculares y volveré a llamar. Venga, hasta ahora. Bueno, hemos visto la potencia que capta el aparato justo al lado de la cabeza. Ahora vamos a utilizar los auriculares para hacer la misma llamada y veremos el valor que obtenemos. Nos ponemos los auriculares, marcamos. Hola, ¿te oigo bien? Te oigo mejor que antes. Vale, bueno, pues venga, ya está, hasta ahora. Bueno, ahora veremos los datos comparativos entre utilizar el auricular y no utilizarlo, o sea, utilizar directamente el teléfono móvil al lado de la cara. Me gustaría resaltar que los fabricantes de teléfono en sus manuales aconsejan utilizar el aparato separado de la oreja por lo menos 2,5 centímetros y eso es algo que se debe conocer y que hay que leerse el manual de instrucciones. Venga, hasta otro día.